Música Siento pena El amor que me quise De veras No había por qué te di Lo que nunca No olvidaste Obríate Todo el mundo a tus pies Siento pena Porque yo sé tú Tú me extrañas Y no sé tú No sé tú, no sé si es Me llaman Porque yo sé que Su testoria Aunque mire Sentía Y si yo te Conozco bien Que me debería Durar Que no duras Tu alegría Que en fin de semana Si piensas que Se cumpliré Contigo a mis cariños Pensar Que no duras 어쩌 Que sí Que no duras Cuando duras Parece Que no duras Tuplea Yo soy con ti, no quiero ser repetida Yo soy quien te conozco a mí Y cuando me quiero una causa, yo soy de dos, las recuerdas Yo soy quien te conozco a mí Yo soy quien te conozco a mí El vientre me agarró así, las noches al morir Me imaginas el morir, te voy a dar un poco por el mar Te voy a dar un malir Que te conozco bien, que me da la lluvia Que me da la lluvia, que me da la lluvia Que me da la lluvia, que me da la lluvia Yo, yo no confí, te voy a dar una lluvia Yo, yo no confí, te voy a dar una lluvia Me imaginas el morir de tu vida Yo, yo no confí, te voy a dar una lluvia Que me daré contigo ¡Eh! Yo soy moroso de la empresa de vencer Yo soy moroso de la empresa de vencer Yo soy moroso de su casa de la mujer que me llena Por eso soy moroso de la empresa de vencer de no dar a nadie, tu poderá, que no, 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 no. Y un casa de la mentira, tu, y el solar, aquí te espero que viva, ¡Gracias! ¡Gracias!